El Señor les bendiga hermanos, estamos muy contentos en esta noche porque de nuevo el Señor nos concede este privilegio de venir a adorarle a través de los cantos y también a escuchar de nuevo la palabra del Señor. Creo que Dios nos ha protegido porque aquí estamos de nuevo, el Señor nos permitió ir y regresar con bien y realmente como decía mi hermana Sonia, sería bueno que los hermanos vinieran aquí para que vean el valor, para que vean la diferencia de lo que nosotros tenemos. No hablando de doctrina, sino hablando del sentimiento, de la fidelidad, de la dedicación. Realmente hermanos somos un pueblo privilegiado, somos un pueblo que realmente nosotros consideramos que estamos siendo guiados de la mejor manera y estoy muy alegre porque puedo sentir de que ustedes son un pueblo que se ha sujetado bastante. Y entonces estoy alegre por eso y los hermanos pues les envían muchas saludes. Ustedes saben el varón realmente cree el mensaje de una manera un poquito más, por decirlo así, profunda en ciertos sentidos y de esa manera hermanos creo que estamos escudriñando el mensaje más porque el mensaje es eternidad. El mensaje no tiene un tope, el mensaje es eterno hermano. Entonces en esta noche estoy alegre y vamos a ir a la escritura y vamos a estar en Hebreos 10, para iniciar Hebreos 10. Entonces he estado un poquito ahí luchando con las escrituras porque son tantas escrituras hermanos que nosotros, nosotros los predicadores a veces no hallamos ni por dónde comenzar, pero confiamos que el Señor me va a ayudar en esta noche para poder presentar lo que Él ha puesto en mi corazón. Bueno, mi tema es estableciendo lo último, ese es mi tema, estableciendo lo último. Y para eso estamos en Hebreos 10, leeremos desde el verso 1 en adelante. Dice, porque la ley, bueno vamos a leer quizás solo el 9, vamos a orar y después vamos a leerlo completamente. Vamos a leer el verso 9, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Vamos a orar. Oremos, amado y Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos de nuevo delante de tu presencia. Agradecido, Señor, primeramente porque nos concediste estar aquí de nuevo con tu pueblo, Señor, con tu gente que te ha identificado en este tiempo. Realmente es para mí, Señor, un honor pararme delante de ellos, sabiendo que es un pueblo que te ha creído y que está esforzándose, Señor, para llegar a tener esa profundidad de la palabra, para poder ser transformados, Señor, un día de estos. Así que estamos alegres, permite que el Espíritu Santo pueda tomar control, tanto del que habla como de los que oyen. Por el sagrado nombre lo pedimos, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estaba ahí teniendo un poco de lucha o de mejor de pensando con respecto al tema. Estaré tocando el mensaje, háblale la peña, es un mensaje bien, que fue de los primeros que el profeta predicó. Pero hay ciertas, ciertas cosas que quiero compartir con ustedes y para eso vamos a seguir continuando leyendo. En primer lugar, hermanos, tenemos que el apóstol le está diciendo que la ley, el Antiguo Testamento, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de los bienes del futuro. Entonces, tenemos que había algo grande en el futuro y nosotros sabemos qué es lo grande que hemos recibido. Lamentablemente no hemos podido identificar, fíjese, qué tan grande es el ministerio que trajo el profeta en nuestro corazón. Sabemos de una manera así popular, por decirlo así, que el hermano Brannan y todo lo que hizo el mensajero y que esto está bien, pero no hemos podido ver la magnitud, fíjese, del poder que hay encerrado en ese hombre. Entonces, estaba viendo esto, fíjese, dice que los sacrificios eran nada más sombra, fíjese, de lo que era, fíjese, el verdadero sacrificio en el futuro. Y ustedes saben, los que oyeron el mensaje que prediqué ya, los mensajes que prediqué ya, estuve presentando lo que era una sombra. Y ya todos nosotros sabemos lo que es una sombra. Si nosotros logramos entender lo que es la sombra, hermano, nosotros vamos a entender lo que es el positivo. Y si nosotros de verdad creemos eso, vamos a entender de qué se trata este mensaje. Y por qué razón nosotros somos peculiares, por qué razón somos diferentes a los demás. Cuando digo a los demás, ya no me estoy refiriendo al mundo, sino me estoy refiriendo a la misma iglesia. Porque Jesús, dentro de la misma iglesia de él, él era diferente a los demás. Posiblemente no se veía la diferencia, pero en doctrina, en enseñanza, era diferente. Y en esa fe, fíjese, que estaba completamente derramada sobre él. Ahora dice la Escritura, de otra manera cesarían de ofrecerse, si eso fuera un perfecto. O sea, en otras palabras, hermano, todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del Nuevo Testamento al principio, aún el ministerio de Jesús, se terminó el ministerio de Jesús allá. ¿Por qué razón, hermano? Porque viene lo positivo. Y cuando tenemos lo positivo, eso viene a ser una sola cosa. Entonces, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, si aquello fuera perfecto. Si los sacrificios eran perfectos, y podían quitar el pecado y pegar en el blanco, como decía yo, fíjese, pegar en el alma. Entonces, ya no se hubieran ofrecido, pero se seguían ofreciendo constantemente. Ahora dice, pues los que tributan este culto, o sea, los que van al culto con su sacrificio, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, ya no tendrían deseo de volver a pecar otra vez. O deseo de, en otras palabras, o tener otra vez la incredulidad. Hoy creo, mañana no creo. Me decía un hermano allá en Nogales, me decía el hermano, mire, me dice, una de las cosas que yo, me gustó eso, una de las cosas que yo, me dice, no comprendía, o mejor dicho, no entendía. ¿Por qué razón, me dice yo, estando en el mensaje de la hora, creyendo al profeta de Dios, creyendo todo lo que él nos enseñó, en otras iglesias del mensaje, yo estaba ahí en esas iglesias del mensaje, y yo no entendía por qué razón un día yo me sentía, me dice, que yo iba para el racto. Pero otro día, yo me sentía condenado. A la semana siguiente, me sentía que era un poderoso hombre de Dios, y la siguiente semana, sentía que ya estaba condenado, y yo vivía de esa manera. Pero ahora, me dice, que yo he comprendido, y he entendido la manera que el hermano nos ha enseñado, dice, yo se me quito eso. Yo ahora, dice, nunca ando caído, todo el tiempo estoy al frente. Ahora, tomemos eso bien positivo para nosotros. Entonces, dice aquí, fíjese, porque dice de esta manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si usted realmente ha creído este mensaje, y Dios lo ha limpiado, ¿por qué razón usted sigue con ese sentimiento de pecado? De sentir, no, pues, ¿qué es lo que me pasa hoy, este día? Porque yo no estoy, ayer yo estaba bien, el año pasado estaba bien, y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué razón, hermano? Porque no se ha, ese sacrificio no ha sido eficaz en usted. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Porque todavía usted se está agarrando del negativo, no se está agarrando del positivo. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada vez que venían, se acordaban, voy a llevar este corderito, voy a llevar esta palomita, porque yo he hecho esto, he adulterado, he mentido, he robado. Entonces, estaba haciendo memoria de lo que había hecho. Pero, con el sacrificio perfecto, fíjense, de nuestro Señor Jesucristo, eso quedó completamente olvidado. ¿Por qué? Porque se fue al mar del olvido. Porque el problema, hermano, está en que siempre usted se está recordando del pasado. Y eso no lo deja avanzar. Eso es lo que lo hace sentirse mal hoy, o sentirse bien hoy y mañana no. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahí cuando el propio Dios bajó, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Entonces, vamos llegando ya, fíjense, a establecer lo último. Que nosotros podamos establecer lo último. Porque el pasado no nos va a ayudar. Nos va a ayudar lo último. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Usted sabe cuál es el rollo? Son los siete sellos. Ahí está escrito cada uno de nosotros. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Dios estaba harto ya de eso. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, dice, entre paréntesis. Diciendo, luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿cómo va a venir ese sacrificio? Viene representado ya en el tiempo del fin. Usted no se puede estar viendo para atrás. Me decía, me decía el hermano, me decía, mire, me dice, lo que pasa, me dice, que aún los cantos, fíjese, aún los cantos que cantan la mayoría de los hermanos del mensaje, son cantos, me dice, de la edad de Lutero, de la edad de Wesley, de la edad pentecostal. Y eso, nosotros, desde el punto de vista de él, nosotros no creemos eso. Nosotros tenemos que tener nuestros propios cantos de acuerdo a la edad. Y me pareció bonito eso. La situación, hermano, que él tiene una ventaja. Fíjese, este hermano tiene una ventaja. Tiene gente que puede hacer. ¿Me entienden? Son autores, pueden hacer cantos. Nosotros no podemos darnos ese lujo. ¿Me entienden? No podemos ni encontrar una persona que toque el piano. Es una situación bien difícil, ¿me entienden? Claro, yo sé que eso es Dios quien tiene que moverse en eso. Y si Dios no quiere, pues siempre vamos a estar de esa manera. Entonces, vamos a ir a otra escritura, fíjese, que encontré. Porque, en primer lugar, vamos a ver las sombras primero, fíjese. Tenemos varias sombras. Tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de la serpiente de bronce. Tenemos la roca herida, fíjese. Tenemos, ¿cómo se llama cuando se levantó esa serpiente de bronce? Entonces, porque la escritura que leímos dice que teniendo la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros. Entonces, quiero, quizás, voy a ver primeramente una sombra, fíjese, que es bastante, que ha sido pasada quizás por alto, por muchos. Y es con relación a la serpiente de bronce. Usted sabe que el Señor Jesucristo José refirió a eso cuando mencionó que la serpiente de bronce significaba, fíjese, el levantamiento o la resurrección del Hijo del Hombre. No sé si usted sabe eso, hermano. ¿Cuántos saben eso? No, pues estoy en un pueblo, un pueblo que ha sido meramente instruido. Fíjese, estoy de acuerdo que el hermano Edelme no conteste, pero los demás. Además, ¿cuántos saben que la serpiente de bronce representó al Hijo del Hombre? ¿Cuántos, cuántos, mi hermano, no sabes que tú que la serpiente de bronce representó al Hijo del Hombre? Pero, hermano, pero con júbilo, hermano. Bueno, quizás les voy a leer la escritura de Salmo, donde dice que con júbilo tenemos que decir las cosas. Entonces, mire, tenemos aquí, vamos a ir a San Juan, fíjese, para dar un ejemplo, fíjese, de una sombra. Que habló del bienvenidero. ¿Cuál era el bienvenidero? Lo último. Lo que Dios ha establecido y no más. Entonces, tenemos, fíjese, vamos a leer primeramente ahí, San Juan 3. Es una escritura, hermano, conocida, hermano. La denominación la predica, el mensaje la predica. Pero, hermano, hemos considerado eso. Hemos considerado, fíjese, esa sombra del Antiguo Testamento, porque está hablando de este bienvenidero que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, dice, en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Usted sabe, no me voy a meter a la historia de Nicodemo. De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Nosotros hablamos, fíjese, lo que hemos oído. Pero no quieren nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digere las celestiales? Por esa razón, hermano, es que hay poquitas personas que creen la profundidad del mensaje porque es celestial. No es una cosa humana, hermano. Por esa razón, no se puede creer eso. Fíjese, ¿cómo creeréis? El mismo Jesús le está diciendo a Nicodemo que no va a creer. ¿Por qué razón? No, porque estas cosas, hermano, son profundas. Son directamente para la gente que está calificada para racto. Y no importa, hermano, cuán carita santulona pongamos. Porque a veces, hermano, nosotros queremos impresionar con esas caritas, hermano, y hay gente que no se le puede poner el dedo, no se le puede ni tan siquiera decirle ninguna cosa porque es tan santa. Pero no cree esta cosa. Por eso está diciendo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo le puedo dejar caer una celestial ahorita. Y yo le aseguro que usted se quedaría pensando un poquito. Pero no se la voy a dejar caer. Fíjese, dice. Bueno, él sí va a decir una cosa celestial. Allá. Y recuerda, hermano, que aquí tengo escrito algo. Fíjese que esto tenía que verlo leído al principio. Nosotros, dice el profeta, los adoradores podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desvaneciéndose. Quiere decir, hermano, que la sombra, ya usted ya no tiene que estar, no, es que Moisés allá con la serpiente de bronce, que Moisés con la piedra herida, que Jesús sanando allá en Nazaret. Esas son sombras. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que sucede? La gente sigue todavía con las sombras. Por esa razón no tenemos resultados de fe, hermano. Porque seguimos con las sombras. Ahora estoy citando, hermano, el único lugar provisto por Dios para adorar. Nosotros los adoradores podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desvaneciéndose en el positivo del nuevo. Entonces, hermano, cuando yo estoy leyendo a Jesús, cuando estoy leyendo lo que Jesús hizo, ¿usted cree que eso se va a desvanecer? ¿Cuántos creen lo que el hermano Eber acaba de decir? Hermanas, ¿creen ustedes eso? No, ustedes no lo creen. ¿Por qué? Porque eso es una cosa celestial. Eso es una cosa celestial. Y quizás les voy a presentar lo mismo que dije en el video. Hermanas, ¿cuántas vieron el video? ¿No se fijaron que yo dije que la sombra desvanece? Cuando usted une el positivo con la sombra, usted ya no tiene la sombra, hermano. Entonces, usted ya no va a tener San Juan 3. Ya no va a tener San Juan 3 porque vino a consolidarse en el ministerio de William Brannan. Usted ya no va a estar viendo lo que Jesús hizo porque eso no le va a dar salvación a usted. La salvación va a ser lo que Jesús hizo dentro de William Brannan. Eso es lo que le va a dar a usted salvación. De ahí que usted esté viendo para la cruz, olvides. Alguien dice, hermano, ¿pero cómo está diciendo usted eso? Bueno, síganme los que quieran. Los que no quieran seguirme, hermano, la puerta está libre. Pero fíjese lo que voy a decir aquí, hermano. Nadie subió al cielo. Estamos hablando de sombras. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. ¿Usted cree que eso es con Jesús o con William Brannan? ¿Con quién es? Con William Brannan, hermano. ¿Dónde está el hijo del hombre ahorita? ¿Dónde está el hijo del hombre ahorita? ¿Dónde está el hijo del hombre ahorita? Ahora va a poner un tipo él o va a poner una sombra a Jesús. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Entonces, es necesario, hermano, que así como se levantó esa serpiente con Moisés, es necesario que el profeta se levante. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En este que va a ser levantado. No se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a leer un poquito lo de números, solo para que usted vea. Es que lo que sucede, hermano, que nosotros sí estamos viendo, yo sé que hay una tradición, sé que hay una traducción. Hermano, todo esto que yo estoy diciendo, eso siempre ha estado en mi corazón. No vaya a pensar usted, no, este hermano viene con cosas nuevas. Estas cosas no son nuevas, las he tenido siempre en mi corazón. ¿Sabe qué es lo que sucedía? Que no las quería dar yo porque yo pensaba que yo era el único. pensaba yo que yo era el único que había tenido esa revelación y tenía un poco de temor de decir esta cosa. Pero yo creo que ya hemos avanzado un poquito y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Dice en número 21, 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Imaginen, mucha gente puede predicar esto y quedarse allí. Pero, ¿qué significa eso? Fíjense. Nosotros podíamos leer esa parte, hay iglesias enteras, hermano, leyendo eso, pero no saben cuál es el significado de eso. Esto es una sombra del bien por venir. Esta es una sombra de lo último. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque es que va paralelo eso. O sea, usted no puede hablar contra Dios si no está hablando contra el profeta. Todo lo que usted va a decir en contra del profeta es contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A veces, hermano, la gente llega a un momento que se hastia del mensaje. Llega un momento que, hermano, si lo mismo me van a decir. Pero aquí en esta congregación no es así. Aquí nunca le vamos a dar lo mismo. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían. ¡Qué bárbaro el Señor! La gente muriéndose de hambre, los niños muriéndose y el Señor, en vez de llegar ahí y mimar a los niñitos, ¿me entiende? Y darle la comisión a Moisés, ¿sabes qué? Mira, aténdeme a todos esos niñitos. ¿Me entiende? Imagínese qué hubiera hecho Estados Unidos. Aténdeme a todos esos bebés y esas mujercitas, aténdemelas bien. Pero no, el Señor dijo, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros. Que el Dios del Antiguo Testamento comience a actuar ya. Porque si no, hermano, nosotros nunca nos vamos a componer. Siempre vamos a estar mediocres. Siempre vamos a estar tibis, un poquito del mundo. ¿Me entiende? Y hablando del mundo, hermano, es triste como las iglesias están mundanas. Sí, hermano, están mundanas completamente. Fíjese. Ahora dice él, Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Se veía? Va lo mismo. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Hermano, alguien dice, hermano, qué ley es la que pone el Señor. O sea, qué manera de conducir a un pueblo. Imagínense empezar a ver cosas ridículas. Dios hace cosas ridículas para el mundo. Hermano, poner una serpiente, fíjese, de bronce ahí, hermano, y no la serpiente fue la que engañó a Eva. Y poniendo esa cosa, imagínense que Dios en este tiempo actuara de esa manera. La gente, hermano, yo no sé qué es lo que haría, pero la gente nunca va a comprender la mente de Dios. Hermano, porque eso que acabo de decir, ustedes, su mente tambaleó un poquito. En alguno de ustedes eso tambaleó. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos acostumbrados a lo antiguo. Estamos acostumbrados a la manera de la sombra. Porque yo me pudiera quedar en la sombra y predicar, no, mira, Moisés, lo que hizo, pero eso estaba hablando de nosotros. Y dice, y puso, dice, sobre, una hasta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solamente eso necesitaba hacer usted. Voltear a ver a la serpiente, por eso yo prediqué aquel mensaje mirando a Elías, ¿se recuerda? Solo era de voltear a ver, fíjese, y eso era lo que tenía que hacer usted. Entonces, cuando pase el tiempo, aparece este hombre, un hombre que nadie lo quería, un hombre, fíjese, que estaba en contra del sistema organizado. Hermano, digo eso porque yo le quiero decir esto, el mensaje, hermano, ya está organizado. Usted no puede llevar cosas, hermano, imagínese yo con esas cosas parezco un loco. Hermano, me voy a hablar a esos grandes hombres del mensaje, hermano, yo llego con esto y ese tipo, ¿qué es lo que le pasa? Sería un loco y el profeta por aquí dice, fíjese, yo preferiría ser un tonto por Cristo, conocerle a Él. Usted tiene que conocer, hermano, lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús va a hacer. Yo preferiría ser un tonto por Cristo, conocerle a Él, saber que Él vive. Yo le conozco a Él en el poder de resurrección. Ya voy a ver yo qué significa eso, hermano. Y le tengo una porción bien hermosa, le tengo algo maravilloso ahí, hermano. Si os dijere cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahorita le voy a decir una celestial. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tiempo presente. Acabamos de leer, hermano, que Él es el sacrificio, el sacrificio, el único sacrificio. No podemos decir que hay otro sacrificio, solo hay un sacrificio que ha sido representado a través de las edades. Ahora dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Él hubiera podido decir para que todo aquel que en mí cree o no. pero ¿por qué dijo para que todo aquel que en Él cree? Porque no estaba hablando de Él. ¿Me entiende? No estaba hablando de Él porque este se convirtió en una sombra. Cuando el ministerio del hermano Granan comenzó aquí en la tierra, esto se convirtió en sombra. Y cuando se levante es cuando se convierte 100% en sombra. Ahora dice, y después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su séptimo ángel para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Por qué Dios? Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Usted sabe? Bueno, en su primer ministerio todos nosotros fuimos salvos. ¿Verdad que sí? Fuimos salvos. Claro, llega el tiempo de su ministerio que va a condenar. Ahora fíjese lo que dice Él con respecto a la serpiente. Lo voy a dejar eso de, está en Filipenses, ahí vamos a ir después con respecto, fíjese, a lo que les dije que le iba a dar. que les iba a dar ahora. Ahora vemos que ellos ya habían visto estos milagros. Israel había visto muchos milagros. Miren lo que estaba con ellos, tenían una roca golpeada con ellos y nosotros tenemos una roca golpeada también. Nosotros ya debemos de saber qué significa la roca golpeada. Sabemos que la primera roca que fue golpeada, fíjese, fue el Señor Jesucristo. Cuando dio esas aguas y Él dijo vengan y beban de mí, el que tenga sed venga y beba. ¿Por qué? Porque Él era, fíjese, en esa época Él era la roca o Él era la peña. Pero, ¿qué sucedió? La sombra se desvaneció. dice, tenían una roca golpeada con ellos, podían beber de ella. Tenían una serpiente de bronce para sanidad. Ya la gente en la época de Jesús no iba a ir a la serpiente de bronce para ser sanos. Tenían que ver a Jesús de Nazaret. Y ahora nosotros para ser sanos, ¿cómo vino la sanidad? ¿Quién trajo la sanidad en el tiempo del fin? La trajo William Brannan. Y sanó, no sanó cinco, no sanó diez, sanó millones. ¿Me entiendes? Porque es que está pesado eso creer de esa manera, hermano. Dice, o tenían un profeta con ellos que tenía la palabra de Dios. Tenían la serpiente, tenían la roca y tenían al profeta. Dice, y sobre el profeta estaba un pilar de juego guiándolo. Ninguna vez le había fallado. Yo le pregunto cuántas veces le falló el pilar de juego a William Brannan. Nunca. Gloria, oh, siento gritar, dice el profeta. ¿Por qué razón está diciendo eso? Porque él está viéndose él mismo. Mire, el pilar no había fallado, Dios no falla. Él no puede fallar y seguir siendo Dios. Él todavía es Dios. La roca herida, la serpiente de bronce, un profeta. Aquí lo dijo. ¿Qué significa la serpiente de bronce? Un profeta. Una expiación, un sacrificio, todo lo que la gracia ya había provisto para ellos y después que Dios había hecho todas estas cosas, ellos estaban como mucha gente hoy. ¿Cómo estaba la gente? Que tienen que ser mimados. hermano, alguien puede decir, yo sé que aquí no mimo a la gente, yo sé, pero hermano, yo me he dado cuenta de tantos lugares que la gente hay que mimarla. Hermano, porque si no se van de la iglesia, ¿me entienden? se van de la iglesia si ellos son mimados, si ellos son maltratados, tenemos que estarlos mimando. Yo estaba observando esas, unas, unas, ¿cómo se llama? Unas plantitas del desierto, hermano, yo me les quedé viendo hermosísima, me les quedé viendo y digo, ¿quién les viene a echar agua? ¿Quién les viene a echar abono, hermano? ¿Quién les viene a echar insecticidas para que los animales no las destruyan? Hermano, tienen ellas, tienen sus propias defensas. Fíjese, entonces hermano, estamos, estamos entrando en una, en una etapa mejor de la que tenemos. Porque hermano, a medida el diablo está avanzando y haciendo su trabajo, las sombras de lo que el diablo iba a hacer, fíjese, se están cumpliendo, como dijo el profeta, los eventos modernos están siendo aclarados por la profecía. Entonces hermano, también el pueblo de Dios se está preparando. Yo le quiero decir que yo siento más real esto, hermano. Hermano, yo siento esta cosa tan real que al menos, cuando menos se siente, hermano, esta cosa, nosotros vamos, yo voy a desaparecer de aquí. Hermano, y que si alguien se da cuenta que me morí, dice, pobrecito, se murió, él dijo que iba a desaparecer y se murió. Sí, pero le quiero decir que usted ya no me va a ver más. ¿Me entiende? ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón ya no me va a ver más? Porque Jesús dijo un poquito y el mundo no me verá más, pero otro poquito y me veréis. Yo espero que usted entienda, hermano, el significado de esas palabras, porque dice, no hermano, ahí está hablando de Jesús, es que nosotros somos Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, hermano. Entonces, todo lo que el Hijo, todo lo que Jesús hizo es el Hijo. Todo lo que yo soy, soy Jesús. Dice el profeta de Dios que él vino a ser, él vino a ser William Brannan para que William Brannan llegara a ser Jesús. Entonces, usted puede decir lo mismo, piénselo y dígalo, hermano. Jesús llegó a ser Edel, diga usted Edel, para que Edel fuera Jesús. Porque esas son las cosas que realmente nos van a dar a nosotros la victoria, hermano. Ahora, hermano, no estoy tratando de emocionar a nadie, sencillamente quiero que esto se establezca. Porque, como decía la Escritura, que se estableciera lo último. ¿Verdad que así decía? Bueno, lo vamos a ir a ver otra vez. Esto está bien hermoso, hermano. Fíjese. Dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el profeta, hermano. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Me entiende, hermano? Ahora vamos a ver un poquito, fíjese, la Escritura que dije, Filipenses. Dije que me iba, dije yo, hoy 30 minutos voy a predicar. 30 minutos y quiero cumplirlo. Filipenses 3. Ahora, fíjese lo que dice el profeta. Yo le conozco a él en el poder de su resurrección. Usted tiene que conocer a Dios en el poder de la resurrección. No puede usted creer, fíjese, o conocerlo de la manera que los bautistas lo conocen. ¿Me entiende? Usted tiene que conocer a Dios en el poder de la resurrección. No va a conocer a Dios en el poder, fíjese, de otra cosa, en el poder de la denominación. Dice, hermano, pero cuando digo denominación, quiero que quede claro en esta noche. Cuando yo digo denominación, ya me estoy refiriendo a la gente del mensaje. No piense que estoy hablando de luteranos. No, hermano, ellos no saben de esto. Estoy hablando de gente del mensaje. Yo le conozco a él en el poder de su resurrección que algún día cuando la muerte me lleve, ese último gran canal puesto ahí, el latido de mi corazón cada minuto va en dirección puesto ahí, fíjese, de ese canal. Pero cuando yo venga a él, no quiero venir como un cobarde. Que eso pueda penetrar en cada uno de nosotros y que nosotros de verdad, hermano, esto sea una revelación para nosotros. Que cuando venga esa muerte no vayamos como cobardes, llorando, no, señor, no me quiero morir. No, que usted vaya feliz porque lo que hemos tenido Dios, lo que nos ha regalado es algo grande, hermano. Yo quiero caminar, dice el profeta, y envolverme a mí mismo en el manto de su justicia, fíjese, sabiendo esto que yo le conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él me llame de entre los muertos. Fíjese, eso es lo que está diciendo. Porque alguien dice, no, hermano, si cuando William Brandon regrese va a resucitar en la resurrección. Cuando Jesús venga y le diga y dé la voz de Arcángel el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, viene y dé la voz de Arcángel, entonces se levantan todos, nos vamos a levantar con el hermano Brandon. ¿Verdad que así dicen? Pero aquí está diciendo que cuando él me llama de entre los muertos, dejando esas cosas en el pasado, yo presionaré hacia la marca del supremo llamamiento. Ah, entonces William Brandon tenía un supremo llamamiento. ¿Me entienden? Gloria, sí, Señor, dice él. Ahora, fíjese lo que dice Filipenses. Pero, ¿cuántas cosas 3.7? Vamos a estar en Filipenses 3.7. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Yo me pregunto, me voy a detener un poquito en esto, hermano. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas eran para usted ganancias y usted las perdió por haber conocido este mensaje? Hermano, yo no tenía nada. ¿Qué puedo decir yo que eran ganancias para mí? Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese hombre sí tenía ganancias. Era un hombre rico. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fíjense, el conocimiento de Cristo, del ungido, del ungido. Ahora, claro, Pablo está hablando, recién ungido era el Señor Jesús. Por eso dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué es lo que usted ha perdido? No, hermano, es que viera que yo tenía, hermano, yo era, yo iba a ser un, ¿me entiendes? Un gran hombre, pero cuando conocí este mensaje dejé todo eso. Hermanos, lo que nosotros hemos dejado son los vicios, las malas costumbres. Eso es lo que nosotros hemos dejado, pero este hombre no, imagínense lo que está diciendo. Fíjense, dice del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era, era uno de los hombres más principales de la organización. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjese, quiere decir que Pablo, fíjese, si le atribuimos, si esto lo vamos a poner, que estamos en el tiempo de Pablo. Si nosotros nos vamos a la edad de Pablo, entonces nosotros podemos decir, Pablo está diciendo, fíjese, que él va a participar de los padecimientos de Jesucristo, llegando a ser semejante a él, fíjese, quiere decir que este hombre llegó a ser semejante a Jesús en su muerte. ¿Usted cree eso? No, hermano, porque aquí es una sombra ya, ¿me entiende? Porque las sombras, hermano, eran nada más de lo, hablaba de los bienes vendideros, está hablando que el semejante, fíjese, a él en su muerte es el profeta. Porque por esa razón es que el profeta tiene que estar los mismos días en el centro de la tierra. Porque él va a ser semejante a él en su muerte. No solamente semejante en poder de resurrección, semejante en milagros, semejante en todo eso, sino semejante aún en la muerte. Ahora, fíjese qué hermoso está esto. Vamos a, creo que tengo algo más importante, fíjese. Vamos a ver otro tipo. Vamos a ver Primera de Reyes 18. Las sombras del Antiguo Testamento, fíjese, hablan de los bienes venideros. 18, 41. Entonces, Elías dijo a cabo, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y realmente, este, Elías no había, realmente no había nada físico ahí. No estaba la lluvia, no había nada de eso. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Fíjese cuántas veces tenía que ir el siervo de Elías. Cuántas veces, fíjese, los siervos, fíjese, han venido. Cuántas veces los siervos de Dios, estoy hablando de los siete siervos de Dios, han venido a ver, a ver si está, fíjese, esa lluvia. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo, ve y di acá, unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Yo espero que el Espíritu Santo le diga eso, hermano. Porque muchos de nosotros hemos dicho que tenemos el Maestro adentro. Yo he dicho, ¿cuál es el Espíritu Santo? El Maestro adentro. Entonces el Maestro adentro le va a decir, le va a dar la interpretación de eso. Como Elías un día cuando fue a orar y envió a su siervo a ver si había una señal de nube, el juez siete veces. Cuando regresó dijo, hay una nubecita como del tamaño de la mano de un hombre ahí en el oeste. Hermano, allá no dice que es el oeste, pero el profeta está diciendo que es el oeste. Él dijo, saca el barril de lluvia, oigo el sonido de abundancia, la lluvia viniendo. ¿Qué era eso? Bueno, la mente carnal hubiera aprendido de eso rápidamente y decir, bueno, si eso es todo lo que puedes hacer. Oh, hermano, dice, ¿cuántas más señales de eso tenemos? Del Dios vivo entre nosotros esta noche. Pasamos de muerte a vida. El bautismo del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Jesús nos salva, nos llena con el Espíritu Santo. Jesús desciende y muestra milagros. Mucha gente dice, no, si nosotros creemos en milagros, pero el más grande milagro no lo cree. Disierna el corazón, hace las señales. Ahora viene algo para nosotros. Las fotografías tomadas del pilar de juego están aquí, ahora. hermano, yo siempre digo una cosa, usted hermano, ¿dónde va a ver a Dios? Hermano, usted dice, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Allá le dio una serpiente de bronce, ¿verdad que sí? Algo físico para que la gente dijera, no, pues, aquí está esto físico. Y ahora, ¿cuál es lo físico que nos ha dado el Señor? ¿Entiendes? Las fotografías tomadas del pilar de juego están aquí. Ahora, el mismo Jesús que fue ayer es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿dónde quedó Jesús de Nazaret si se vino para acá? Entonces, ¿por qué la gente lo busca allá atrás si está aquí? Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿no eres un hombre aún de 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, Jesús de Nazaret no fue, es hoy. Y el yo soy era aquel pilar de juego que dio a Moisés por el desierto. Cuando él estaba en la tierra, dijo, vine de Dios y voy a Dios. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo, pronombre personal dice el profe, estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Cuando ustedes saben, pónganse de pie, hermano, ustedes saben que Jesús era ese pilar de juego. ¿Por qué razón? Ese pilar de juego se le apareció a Pablo y ese pilar de juego, qué maravilloso que si nosotros realmente comprendiéramos el valor de eso, hermano. Cómo ese pilar de juego cegó a Pablo y cómo ese pilar de juego vino y se fotografió. Hermano, imagínense, se fotografió. Nosotros no tenemos excusa, hermano. Yo le quiero decir una cosa que si yo me voy al infierno me voy a ir feliz. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios me ha dado demasiado. ¿Me entiende? Y si eso sucede, hermano, le digo, realmente estaré feliz. Porque esa va a ser la voluntad de Dios que yo me vaya al infierno. Así que, hermanos, yo soy Jesús, le dijo a Pablo. Cuando vio esa gran columna de juego, él le dijo, yo soy Jesús. Porque él le preguntó quién eres, Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús. Entonces, hermano, ¿dónde quedó la sombra? Se hizo una sola con el ministerio de este tiempo. Así que le vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te estamos dando las gracias en esta hora, Señor. Y creemos, Señor, que ahora en esta noche le hemos estado hablando a esa peña. Gracias, Señor, por haber establecido en nuestro corazón lo último. Sabemos, Señor, que eso último ha sido establecido y tu pueblo y tu gente te cree. Sabemos eso. Tu pueblo no estará viendo como las ranas para atrás, sino estará aquí presente, creyendo en el yo soy hoy. Así que te damos las gracias, Señor, por estos pequeños minutos que nos diste de compañerismo alrededor de tu santa y gloriosa palabra. Sigue con nosotros por el resto de la noche y por esta semana, Señor. Te lo rogamos siempre en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.